¡Ey! 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 ¡Hola! No, y estamos fracos. Estamos fracos. Estamos fracos. ¡Ale! ¡Viva! ¡Hala! ¡Ah, en algunos momentos lo habito! Sí, ¿qué haces el equipo? ¡Uno, no estáis! ¿Quién se llama la noche? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siberia! 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 ¡Bravo! ¡No sabes las palabras! Dime todo, dime todo ... ... Si ¡Gracias! 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 Adiós! Ay, qué linda que están, Marge! ¡Oh, Dios mío! ¡Puesad de Dios mío, Dios mío! ¡Hijo, Dios mío! ¡Puesad de Dios mío! ¡Puesad! ¡Puesad de Dios mío! ¡Tis que no se hagan a hacer! Ok, so what we're going to do we're going to do is we're going to do one question for now We're going to start with Brian, wherever we went No, we're going to start with Nick We're going to start with Nick We're going to start with Nick Let's not get to know No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.